¡Ey! 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 ¡Así se baila en Perú, señores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Zapateadito! ¿Dónde están las flores? Lózalo, muévelo, muévelo ¡Así! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda flor es esa chiquilla! ¡Esa chiquilla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda flor es esa chiquilla! ¡Esa chiquilla! ¡Belly! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Cómo me encanta! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Cómo me encanta! ¡A que yo te quiero a ti solita! ¡Sí! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Sí! ¡Qué bonitos labios tienes, mi amor! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitas dos figuras! ¡Qué bonito cu cuerpo! Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar. ¡Te voy a querer! ¡Te voy a adorar! ¡A mi vida tierra te voy a llevar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te voy a querer! ¡Te voy a adorar! ¡A mi vida tierra te voy a llevar! ¡Te voy a querer! ¡Te voy a adorar! ¡A mi vida tierra te voy a llevar! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la mujer vecina? ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Tú por qué te metes en mi vida vecina? ¿Tú te metes en mi vida? ¿Tú te metes en mi vida? ¿Qué chucha te importa mi vida? ¡Háblame, Álvaro! ¡Háblame! ¡Te metes en mi vida! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Saban de adidosa! ¡Písale, písale, písale! ¡Písale, písale, písale, písale! Eso, bailando, gozando ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa con la vecina? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Oye vecina ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa? Sismosa ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Cantamos! Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Diga, estamos todos! Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Cantamos! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Baila, mami, mueve, cintura Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres oscosa y eres chisposa Baila, mami, mueve, cintura Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Así ¿Así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La cintura! ¡Ey! ¡Abroso! ¡Rigo! ¡Así! ¿Dónde está la gente de Arica, Chile? ¡Ey! ¿Dónde está la gente de Chile? ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Sí! ¡Arica! Sí, sabatialito, sí, sí, sabatialito Bailando, sabatialito, sí, así ¡Ey, ey! ¡Si, si! Rompémosme, rompémosme Los Bernanos Sabañadito Sabañadito Los Bernanos Sabañadito Isabel Sabañadito Isabel Hacia abajo Abajito Hacia abajo Abajito Hacia abajo Abajito Hacia abajo Abajito Bailando, sobrenando Sigue así Bailando, sobrenando Sigue así Bailando, sobrenando Sigue así Bailando, sobrenando Este ritmo es para ti ¿Dónde están los aplausos? Para su pareja Y nos divertimos y bailamos Porque la fiesta no tiene por qué parar Échale Me equivoqué Me equivoqué Estar contigo ¡Ey! Sigue así Ahora yo quiero saber Quienes mandan en Chile Los varones a las mujeres Si las mujeres mandan ¡Chicas un grito! Está para ustedes ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! Siempre con P.I.M. Internacional Doña Carvercita Las palmas arriba Los brazos arriba La palmas arriba Los brazos arriba ¡Arriba! Pasito por aquí Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Ahora no me mueves Tírate, tírate, tírate un paso Voy a confesarte Voy a confesarte Porque ya no quiero Te confesarte Quieres ser contigo Siento que No vales tu vida Tú no vales Eres orgullosa Borracho Y muy caprita Haces lo que quieres Soy harto De toda tu espetina Ya no sigas Ya no sigas Ya te comprendí Si no quieres volver No voy a arrojar De qué sirve Luchar Si no me conozco Es mejor Reservar Que ser contigo ¡Arriba! 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 Que continuar Si esta relación Esta relación Que no da para más Podríamos ser Tú y yo Doña Mundo Mosca Doña Soli ¡Ahora! ¡Juéense! 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 ¡Juéense todos! ¡Juéense! ¿Dónde está La mancha más cervecera? ¡Al joven! La mancha más chelera ¡Juéense todos! Cervezas arriba ¡Juéense! ¡Arriba! ¡Juéense! ¡Arriba! ¡Juéense! 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 Y ahora, toma, toma cerveza Me voy a confesarte, porque ya no quiero regresar contigo Siento que no vales la pena, eres orgullosa y muy caprichosa Haces lo que quieres, estoy harto de tomar tus mentiras Ya no sigo haciendo, ya te comprendí Si no quieres volver, no voy a rogar ¿De qué sirve luchar? Si no me conozco, es mejor resucitar ¿De qué sirve luchar? Gracias a don Fernando Huerta, Isabel Dina Gracias a ustedes estamos aquí, gracias por el cariño ¿Dónde está la gente más alegre? Huense, 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 huense todos ¿Dónde está la familia Huanca? La familia Huanca, con las manos arriba, las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá Tírame, tírame, tírame un paso Te voy a confesarte, porque ya no quiero Dime, regresar contigo Si no quieres, no bates la feta Tienes orgullosa, y muy caprichosa Haces lo que quieres, estoy harto de todas tus sentidas Ya no sigas, ya no, ya te comprende Seguro Si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? Si no te conozco, es mejor resucitar Y desearte ¡Eso! Porque las mentiras Tienen patas cortas Y la verdad Siempre sana Que lo que sí no dirás No hay que mentir Y cantamos Ya no sigas, ya no Ya no Ya no comprende De lo prendido Si no quieres volver No voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? Si no me conozco Es mejor resucitar Y desearte Bailando, sabeñando Así, así Bailando, sabeñando Así, así Bailando, sabeñando Así, así Bailando, bailando Eso Eso, eso Muévete Eso, eso Báilalo Eso, eso Báilalo Vueltecita, linda Una vueltecita Esa vueltecita Una vueltecita Y si, se�sol Jumia, la mera Báilalo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque la corbata Que se saque la camisa Que se saque la corbata Que se saque la camisa La camisa Que se saque la camisa Que se saque la camisa Saga, saga, la camisa Saga, saga, la camisa Saga, saga, la camisa Para, 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 para ¡Ey! ¡Sí! ¡Gáilalo! ¡Gózalo! ¡Tú! ¡Ey! ¡Todo! No, 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 no No, 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 no No soy de piedra No soy de hierro Porque somos tú y yo ¡Alma gitana! ¡Gumandina yambi! ¡Alma gitana! ¡Cawa, tu cava! ¡Alma gitana, somos yo! Y el pasito de un lado para el otro De un lado para el otro Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante ¡Facito para adelante! ¡Facito para adelante! ¡Facito para adelante! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate un paso! ¡Ey! ¡Facito para adelante! 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 No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me trates mal No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me hagas sufrir ¡Muérate así! Todos, todos me pagaron mal, me hicieron llorar, me despreciaron Me envidieron, por eso, yo no quiero saber nada del amor Somos tú y yo, alma gitana, alma gitana, alma gitana, alma gitana, son poñal Y el pasito de un lado, para el otro, de un lado, para el otro Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás ¿Qué te está pasando? ¿Por qué me tratas mal? ¿Qué daño te hice? Si nunca te cante Por lo que hice, fue por ti, fue por ti, por ti, por ti ¿Qué daño te hice? ¿Por qué tú me trates mal? No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me trates mal No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me hagas sufrir En las buenas, en las buenas, en las malas siempre estuve contigo mujer ¿Qué hice para merecer tu desprecio? ¿Qué hice para merecer tu desprecio? No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me hagas sufrir No soy de piedra, no soy de hierro, para que tú me hagas sufrir Bailando, se veniendo, así, sí, 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 sí Bailando, sobranando, así, así, sobranamos, bailamos, así, así Bailando, sobranando, así, así, sobranamos, bailamos Eso, 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 eso Ahora bailando, pasa Ya venido señores, señores, María, llegó tu enamorado Para que veas Bailando, bailando, bailando ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Arriba de la cerveza en todo el mundo Y tomas, ¿qué tomas? Beza ¿Tú qué tomas? Cerveza ¿Tú qué tomas? Cerveza ¿Y tomas, qué tomas? Cerveza ¿Tú cerveza? Bailando, así Vas a Para la familia Flores Toma Señor Oscar Reinalo así, gozalo así, muévelo así Sí Muévete Sí Bueno, quiero presentar Sí, ¿no? ¡Way! ¡Y la cerveza! ¡Way! ¡Sí! ¿Y dónde están las cervezas? ¡Arriba! ¡Sansai! Todo Todo Pero todo acabó Todo terminó Esta relación ya no va para más Así, así, así Sentimiento Hecho canción Duele aceptar Duele No hay nada que hacer Nada Ya se acabó Ya se acabó Se acabó Lo que una vez Creía amar Amor Yo me duecité Todo te creí De pronto cambió Y todo acabó Si acabó No eres que te sé No eres que creí Ahora sí Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te calló ¡Para qué?! Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te callaré Gol A veces, entre copa y copa, pienso sacarte de mi vida Pero mientras más borracho, más te recuerdo ¿Qué cosas me has hecho? Son cosas de la vida, cosas del destino No hay de aceptar, no hay nada que hacer Ay, ya se acabó, se acabó, se terminó Lo que una vez, yo creía amar Y me ilusioné, todo te creí De pronto cambió, y todo se acabó No eres quien pensé, no eres quien creí Cántalo fuerte Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Una más Unida más Y para qué ¿Para qué te voy a buscar? ¿Para qué? ¿Para qué carajo te voy a llamar? ¿Para qué? Me has engañado Me has engañado, me has traicionado Te vas a la mismísima a mí Ya fuiste mujer Y ganemos una vez más fuerte, fuerte No hay de aceptar, no hay nada que hacer Ay, ya se acabó, se acabó Ay, ya se acabó, se terminó Lo que una vez, yo creía mamá Ya unido se odé, todo te creí De pronto cambió, y todo acabó Se acabó Tú eres quien te hiciera, tú eres quien creí Ahora dice que se acabó Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré ¡Señálame! ¡Vamos! Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré ¡Nunca más! ¡Te voy a llamar! ¡Ahora! Así, así, sabateadito Así, así, sabateadito Así, así, sabateadito Huerta, 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 huerta Vendencita rica Sigue, sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Bailando Gozando Vamos Vamos Sí Mira con vos Mira 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 con vos Miren, vamos a ver Fernando ¡Eso! Vuelve cintura Isabel Vuelve cintura Isabel Vuelve cintura Isabel Vuelve cadera Isabel ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Una vuertecita Esa fuertecita, una fuertecita Esa fuertecita Esto se acabó, esto terminó Salud Sí, un, dos, suerte Que vive el amor Ahora Que viva, que viva, que viva Que vive el amor Que viva, que viva Que vive el amor Mueve, mueve 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 Puro movimiento, puro movimiento, mamita rica Gracias mi amor por entenderme Me haces feliz a pesar de mi señor Estás conmigo Mueve, mueve 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 Vamos, Cheri Me haces feliz a pesar de mi señor Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta muerte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta muerte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Tú y yo Amor, yo quiero vivir En tu lado, a tu lado, a tu lado Muévete Muévete, muévete Muevese Muévete, muévete Muevese Muévete, muévete Muevese 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 Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras ¡Un, dos, sí! Contigo, pero contigo para siempre mi amor Contigo a serpita el mundo ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! 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 Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tus caras Amor, yo quiero vivir para siempre en tus caras ¡Suscríbete al canal!